Esa no me la siento. Ya. Sin sorrir, sin sorrir. Estamos tomando una sesión de fotos de 15 años acá en Nueva York. Y nada más y nada menos que para Natasha. Detrás de esta cámara se está preparando, se está poniendo su vestido y todo. Y yo pues ya listo con mi cámara, con mis lentes. Con la vista que tenemos desde acá, desde un edificio en Nueva York. De una amiga que vive acá. Y que ustedes se van a dar cuenta que es un lugar espectacular. No solo aquí en la terraza, sino en el sótano. Vamos ahí, tiene un sótano, yo creo que era un banco antes. Ahora vas a caminar de aquí para allá. No penses en el frío. Me volví a salir y vas a estar así como algo más que así. Ahí estás perfecto. Ala, qué linda te ves ahí. Ya, falta. Vamos a ir hasta tu mamá. Eso. No respiraba, mira. ¿Miraba, mira? Gracias. Vamos a ir hasta tu mamá. Te voy a dejar sonreír en una y la otra vas a ponerte serio. Es que la nariz amor, ya siento que me la queda en cámara en la cara. Sí, con la placa en el serio. Vamos a ir hasta tu mamá. Vamos a ir hasta tu mamá. Estamos ya acá en el sótano del edificio. Es un edificio muy, muy antiguo. Anteriormente acá era un banco y estamos en la bóveda del banco. De hecho, ahí ya tenemos a Natasha preparándose. Ahí están unas como rejas. Entramos a la bóveda a hacer unas fotografías. Así que el lugar de verdad es impresionante. Así que el lugar de verdad es impresionante. Es Nueva York. ¿Qué hago? Ahí está. Mírame a mí. Para esa lámpara. Mírame a mí. Solo los ojos. Hombro derecho. Quítate el cabello. Quítate el cabello. Quítate el cabello. Quítate el cabello. Quítate el cabello.